15 años en los cuales Dios se ha hecho presente en tu vida y que por más que queramos controlar el presente y el futuro no lo podremos hacer del todo porque la vida, nuestro destino, nuestro futuro depende de Dios entonces necesitamos abrirnos a ese misterio, a eso que Dios nos ofrece gracias por ver el video